Mi nombre es Giselle Verónica Guevara Gándara, mi posición es poste y tengo 17 años de edad. ¿Es tu primera participación con la selección mexicana? Así es, mi primera participación. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz, muy contenta, muy orgullosa, sobre todo de llevar este papel tan grande de representar a nuestro país y sobre todo yo creo que también representar nuestra ciudad que a pesar de todo ser tan pequeña también existen grandes talentos dentro de ella. ¿La responsabilidad que llevas tú en lo personal es agarrar un lugar con la selección? Sí, la verdad que sí, es algo bastante grande, un peso que llevamos encima muy 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 grande por todo esto y yo creo que a dar el mejor papel y demostrarles que no por ser mexicanos significa que no somos nada o que no somos buenos en esto.